Al igual que hiciera Nerva en noviembre de 2017, con la apertura de la fosa común de su cementerio, Riotinto ha iniciado el camino hacia la restitución de la memoria histórica y del honor violentado de las personas asesinadas en plena guerra civil con el inicio de los trabajos de indagación, localización y delimitación de la suya, que podría albergar los restos de más de 200 víctimas del fascismo, según investigaciones realizadas por Alfredo Moreno y Gilberto Hernández en base a fuentes documentales. Uno de los casos más llamativos de esa restitución lo protagoniza Luis Ortega Godoy. Las iniciales con las que se conocía al cabo Godoy, C.G. punto, las utilizó el sepulturero de Riotinto, Guillermo Carrasco, para anotar en el libro número 4 del registro del cementerio municipal la inumeración del guardia civil fiel al Estado de Derecho en forma de Segunda República. Fue el 26 de agosto de 1936 y se trataba de la primera ejecución perpetrada en la localidad minera a manos de las tropas sublevadas que ese mismo día llegaron a la comarca. En ningún registro civil se da cuenta de su muerte. Ahora, 85 años después, sus restos podrían encontrarse entre los primeros en aparecer tras la apertura de la fosa común río Tinteña. No obstante, solamente las pruebas genéticas podrán certificar esta historia. Los investigadores Alfredo Moreno, vecino de Minas de Riotinto y Gilberto Hernández del Campillo, autores del libro Memoria Vindicada 1936-1939, están firmemente convencidos de que los restos del cabo Godoy se encuentran en la fosa número 86 de la cuartelada 21 del cementerio río Tinteño. Vamos a ver, nosotros, cuando iniciamos esta investigación, nos fuimos a, o determinamos la visita a ciertos fondos que para nosotros eran fundamentales. Uno eran los registros civiles y otro era, en todos los cementerios de la cuenca minera, ver si existían los libros del trabajo del propio sepultuero. Y nos llevamos una grata sorpresa aquí en Riotinto, que es el único pueblo que conserva los libros originales del sepultuero, el único. Es una pena, porque en Nerva se podíamos haber hecho, ahondado un poquito más, pero empezaban en los años sesenta. Ya nos dijo el amigo Esteban que lo habían, que lo habían prendido a fuego, etcétera. En Campo Frío Perdido, en Zalamé igual, en Campillo, ni se sabe dónde está el libro número uno del cementerio del Campillo. Y aquí tuvimos la suerte esta. Y empezamos a ojarlo. El tema es que conocíamos ya algunos que habían sido fusilados, o sea, fusilados en el año 34, íbamos buscando los fallecidos del 34, de la huelga revolucionaria del 34, y observamos que en una casillita le tenía puesto la letra M. Y sabíamos que esas personas fueron matadas. Y digo, pues mira que si el sepultuero este ha puesto la MD matado. Por eso digo, vamos a irnos ya a partir de julio del 36. Ni indicios teníamos del tema. Nos fuimos y vemos que el sepultuero, Guillermo, creo que era Carrasco, tenía anotado el día 26 de agosto, o sea, el día que entraron las fuerzas nacionales, entre comillas, en la cuenca minera, por la parte de Río Tinto y de Nerva, y tenía puestos unas iniciales C.G. día 26. Todo nos casaba a nosotros cuando vimos muchísimos sumarios que el cabo Luis Ortega Godoy era más bien conocido como cabo Godoy. Entonces las iniciales CG nos llegaron a sospechar desde un principio que muy bien podía ser los restos de este cabo. Un cabo que era republicano, un cabo que estuvo al frente de todo el montante del asalto a la batalla del empalme que se le llamaba, él estaba a la cabeza. Y bueno, pues de esa forma dimos con esas iniciales. Ahora había que ir casando noticias de un sitio, de otro. Todo nos llevaba el tema del sumario. ¿Cómo descubrí que he fusilado el cabo Godoy? ¿En qué circunstancias, en qué fuentes documentales os basáis para seguir montando el sector? No, en hemeroteca. Hay una hemeroteca de la ABC, de dos hojas, donde describe el fusilamiento del cabo Godoy a la puerta del cuartel de la Alto Mesa. De perfil a Nerva, estaba en la cama, lo sacaron y lo fusilaron. Entonces, todo el mismo día 26. Y ese apunte, más otro apunte del propio sepulturero, que para nosotros se la jugó, diciendo que había enterrado a nueve, sin fecha. Pero esos nombres y apellidos de los nueve, tres nos aparecieron en registro civil de Nerva y de Zalamea. Los demás seis, nada más que aparecen ahí. De hecho, un familiar se ha puesto en contacto con nosotros porque es en el único sitio donde se hace referencia a su tío, que por cierto tenía 15 años. 15 años. Y eso ha sido todo gracias al libro del sepulturero. Es que hoy, por supuesto, no aparece tampoco en el registro civil. En ningún sitio. No está registrado. Cuando nosotros hablamos de víctimas según el registro civil o según otro fondo, todo lo que es, lo que nos aparece de aquí, no está en ningún sitio. Nada más. ¿Cuántas personas calculáis vosotros que pueda haber en esta nueva fosa común que descubrí con estos datos? Nosotros, a la hora de... Bueno, para nosotros esto fue un hallazgo que nos llevó a determinar lo que has comentado, ¿no? Y bien comentado, ¿no? De que todos aquí sabemos, desde el año 78-79, durante el mandato del equipo municipal comandado por Peregrina, se señalizó la fuerza común que tenemos ahí. Y eso es lo que se conocía. Para nosotros, cuando el sepulturero dice, no, en la cuartelada 21, tanto el cabo Godoy como esos 9. Es decir, no tenía nada que ver la zona con la otra. ¿Qué hicimos? Pues un trabajo de chino, la verdad. La verdad. Que fue, desde julio del 36 hasta el 2016, ver todo el movimiento de fosa de la cuartelada 21 y de la 22. Para ver qué enterramientos hay en tiempo y forma y qué zonas posibles se quedaron en blanco sin enterramientos en tiempo y forma. Eso demostraría que ahí posiblemente pudieran estar. Mira si estábamos seguros ya del tema. Hablamos en nuestro libro de casi el 100% del cabo Godoy ahí. ¿Por qué decimos eso? Porque precisamente en la fosa 86 de la cuartelada 21 jamás se enterró a nadie. Jamás. Desde el 36 hasta el 2016. Nadie. Bueno, Alfredo, ¿y cómo podemos, qué reflexión podemos sacar de que en esa primera fosa como señalada, las dos primeras cartas que hayan hecho el equipo de arqueólogos hayan sido negativos? Sí, sí, sí. Para mí... ¿Otra sorpresa más? Sí, para eso no es una sorpresa, pero yo eso lo... Vamos a ver, yo dentro de mis propios conocimientos de arqueología para mí eso es bueno, porque al menos se van descartando zonas. Y no sé si en profundidad, más en profundidad, lo habrá o no lo habrá. Antes me preguntaste, perdóname, pero me he ido un poco por la cantidad de personas. Nosotros cuando hablamos de cantidad de personas fusiladas en la fosa, analizamos dos o tres fondos y los separamos. Nosotros decimos que en Río Tinto, con datos oficiales de registros civiles, es decir, todas son inscripciones fuera de plazo. O sea, no había ninguna en el momento, evidentemente. Empezaron a partir del 37 a dar parte de los familiares. De los registros civiles, de toda la cuenca minera, porque aquí hay 16 que son de Nerva, son de vecindad de Nerva, de Zalamea también lo hay, del Campillo también lo hay, de Campo Frío también hay uno. Eso hace un total de 120 por registros civiles. Ahora, después tenemos otro fondo muy importante, que son las fichas Teilo. Muy importante. Donde el eufemismo de fusilados se convierte en desaparecido y comprobado, porque de 420 y algo de fichas que salen con la palabra desaparecido, cuando nosotros hicimos el comparativo, ¿cuántas personas nos está diciendo Teilo que son desaparecidas y cuántas nos dicen los registros civiles? Al unir las dos bases de datos, nos quedamos con casi 200 que no estaban en los registros civiles, pero sí estaban en las fichas Teilo. Entonces, de ese montante los separamos por población y tenemos 85 que son de Riotinto. ¿Estarán aquí? ¿No estarán aquí? De Nerva son casi 80 también, además de las de los registros civiles. Es decir, habría que... nosotros lo tenemos sumado como víctima, pero nosotros no somos para decir al cien por cien. Las 222 personas que decimos nosotros en nuestro informe de Riotinto están en esta fosa. Están en esta o en aquella, no lo sabemos. Lo que sí sabemos seguro es lo que escribió el sepultuero. Y eso da indicios y lo que decía Teilo, y lo que dicen los archivos, y lo que dicen los documentos. Bueno, Alfredo, todo este trabajo, basado en documentación, viene a desmitificar un poco la normante cifra que se ha venido arrastrando durante décadas de la Cuenca Minerga y muy en particular de Nerva. Vuestro estudio determina que son alrededor de 1.000. Unas 1.000 víctimas en todos. Eso es entre el 36 y el 39, pero global, de la Comarca Minera, siendo Nerva quizás el pueblo con mayor víctima, pero en torno a los 300. Después de Minas de Retinto, con un poco más de 200. Correcto, correcto. ¡Choca! ¡Choca! Por eso nuestro libro es... Vuestro descubrimiento con todo lo que se ha arrastrado. Sí, es que lo que pienso es que Gilbarón, que fue la primera persona que investigó esto, la primera, y el primero que se atervió a dar nombres y apellidos, él dio una cifra de 420 y algo. O sea, nosotros hemos hecho el estudio de Gilbarón como si hubiésemos tenido a Gilbarón al lado. Y lo hemos empezado a hacer de nuevo en el Archivo Histórico Minero de Fundación de Tinto. Eso es Juanma, es testigo. Y hemos empezado a hacer lo que hizo Gilbarón uno por uno. Es decir, ver fichas por fichas y analizarlas. Y salían 420 y tantos de toda la cuenca minera. ¿Pero qué pasa? Que la gran mayoría eran de trabajadores. Es decir, y él escribe en su informe inédito. Esto es lo que ha encontrado en los archivos de la compañía británica. Más esto que me han dicho. Pero supongo que me han comunicado desde varios pueblos que puede haber más, que no hayan trabajado y evidentemente no están ahí. Y él escribía literalmente que él pensaba que habría que multiplicarla por 3 o por 4 esa cantidad. Es decir, multiplicamos 400 y pico por 3 o por 4 y nos vamos a las cantidades que no hay. Pero de la cuenca minera. Nunca de un pueblo en concreto. Y yo pienso que ahí es donde está el error de interpretación, no de utilización ni mucho menos. O sea, lo digo con el máximo respeto a las personas que hayan investigado. Exactamente. Porque este es un tema que es de mucho respeto. Y no hemos estado buscando en ningún momento las cantidades para hacer comparación y nada. ¿Qué dicen los documentos? Esto. Este libro es basado en documentos. No dudamos que aparezca alguien y dice, oye, pues mi tío abuelo también o mi primo. Que no lo dudamos. Y puede ser que lo haya. Pero hasta la fecha de todas las consultas que se nos han hecho a nivel personal, tanto mi compañero como a mí, son todos aciertos. Vale, vale. Alfredo, volviendo a la fosa primera. Sí. Con las cartas negativas que han salido. Sí. ¿Puede ser que en la zona hormigonada haya bajado de la zona hormigonada a resto? No lo sé. Mira, nosotros tenemos un plano que es el diseño original del cementerio. Del cementerio. Porque son muy parecidos. Este y el de Nerva. Se hicieron más o menos en la misma época. Este es del 19. Y creo que el de Nerva es del 16 o del 15. Son muy parecidos. Entonces, la fila de nicho que estamos viendo ahí. Sí. Todas estaban en el 36. Una vez, gracias a la excavación que han hecho ellos, observamos que cuando han delimitado la fosa, se han comido más de medio pasillo de separación entre cuarteladas. Es decir, el pasillo este, que es de 1,40. Sí. Lo poquito que se ve ahí, faltan 80 centímetros que están en la otra. Es decir, que pueden ser que las cartas estén en el pasillo eso. No, no. Ahí tiene que haber. En diseño. Nosotros podemos asegurar que ninguna de esas fosas, ninguna, se han utilizado para enterramiento. Al igual que la fosa que se ha marcado aquí de toda la vida, tiene 19 enterramientos oficiales. Sí. 19. Pero después del 36, de septiembre del 36, hay alguien debajo y podemos determinar exactamente qué fosas son, porque para eso hay muchos seguimientos de fosa por fosa. Y aquí podemos decir, esta fosa, por ejemplo, aquí tenemos una, esta fosa de aquí, esta es de uno de los dos que murieron en el bombardeo en la atalaya. Días antes de la entrada, ¿no? Y se conserva. Esta. Tenía 24 años. Esta. Y el otro está un poco más para allá. Los dos que murieron. Están. Se conservan. O sea que está. Y otra cosa con seguridad, ¿por qué es determinante esta cuartelada? Es que ese porturero que estaba enterrando, por donde iba en julio del 36, era por la cuartelada 21. Ajá. Cuando empezó a llenar esto, se pasó a la 22. Ya, ya, ya. En septiembre del 36, o de forma alternativa. Ya, ya, ya. Y ahora lo que está debajo del pasillo, no llegamos, yo no soy capaz de asegurar si llegaron a ser realmente fosas. ¿Por qué? Por la cercanía de los nichos. Ya, ya, ya. Si es que no hay espacio ya entre eso y los nichos. Es porque es un diseño de 1919, donde los nichos estaban las tres. Estaban los doce primeros nichos que hay allí. Esto no existía. Sin embargo, en el 36 ya estaban todos. No había espacio. ¿Que estén? ¿Dónde están? Bueno, muchas interrogantes. Eso lo dirá, hombre, claro. Muchas interrogantes. Eso lo dirá el equipo técnico, el gran equipo técnico que tenemos aquí, y del cual usted del Nerva va a haber disfrutado como persona y como técnico, ¿no? Que son maravillosos. Alfredo, para cerrar este primer capítulo, porque aquí tendremos para hablar muchísimo, muchísimo tiempo, concluimos. ¿Puede estar el cabo Godoy ahí? Yo pienso que sí. Nosotros decimos... Escriben en el libro casi el cien por cien. Sí, señor. Y ahora, porque yo digo que sí. Vale. O es un deseo, o es un deseo, ¿no? Tenemos contacto con sus dos nietas. Sí. Y están esperando que lo llamemos en cualquier momento. O sea, dispuesta a hacerse su analítica, cuando proceda, evidentemente, ¿no? Pasa que las nietas no viven aquí, ¿no? No, una vive en Málaga y otra vive en Almería. Claro. Ellos se fueron, bueno, cuando asesinaron al cabo, la mujer y sus siete hijos marcharon a Marruecos. Como para no me hice. Se marcharon a Marruecos. Pero vivían en Fuente Herido. Él estaba en el destacamento de Redent. Sí, sí, sí. O sea, vino prácticamente a Riotinto a servir y a morir. Sí, sí, concentrado el día 19 de julio del 36. Vaya. Como un apoyo de fuerzas de la Guardia Civil al cuartel, por las movidas que había. Claro, claro. Y además fue interviniente directo. O sea, y asociado totalmente con los milicianos de Redent y de Nerva. Sí, sí, sí. Era un republicano convencido. Sí, sí, sí. Y él estaba convencido, pues lo dicen muchos testimonios, de que él era defensor del gobierno que estaba en ese momento democráticamente bueno, que era el de la República. Sí, sí, sí. Y eso es lo que él defendía. Muy bien. La otra parte, evidentemente, no lo entendía así. El hallazgo de los primeros restos encontrados por el equipo de arqueólogos dirigido por Andrés Fernández, confirma la existencia de una nueva fosa común al margen de la marcada como oficial en los años 80 del siglo pasado por las autoridades municipales. Tras varias catas negativas, realizada en la cuartelada 22, donde se ubica la fosa oficial, justo detrás de la placa en memoria a las víctimas, el equipo de arqueólogos decide trasladarse a la zona señalada por los investigadores locales en la cuartelada 21. Pues efectivamente, vamos, con fecha de hoy sí podemos confirmar, bueno, la semana pasada detectamos un cráneo. Hubo quien adelantaba o tal, en el que, bueno, soy prudente, no me gusta que se lanchen ese tipo de noticias, y más con unos trabajos y con la seriedad y la carga sentimental que tiene este tipo de trabajos, pero bueno, algún medio se adelantó a adelantar, que hoy sí podemos confirmar que estamos ante un depósito colectivo, me refiero que son varios cuerpos con un mínimo de cinco, tenemos restos de cinco sujetos distintos que fueron arrojados de forma simultánea. No se rompen, entre ellos se interrelacionan, entonces estamos, digamos, confirmamos que estamos en una fosa común, y por otro lado, tenemos evidencia en uno de los cráneos que podemos tener un orificio de salida. Eso se tendría que confirmar cuando se realice la exhumación y el estudio antropológico confirmará, ¿no?, lo que ahora mismo apuntan a esta evidencia. Entonces, por lo tanto, con los varios cuerpos tirados de forma junta, más este orificio que puede ser de salida, las suelas de dos de los cuerpos que tenemos, que son similares a las que encontramos en otras fosas o como tenemos en Nerva, entonces confirmamos, tenemos argumentos contundentes para confirmar que hemos dado con una de las fosas o estamos ante una de las fosas de Río Tinto. Andrés, los cinco cuerpos en el habitáculo que puede ocupar una tumba, prácticamente, ¿no? Sí, sí, ahora mismo marcamos, gracias a la investigación que hace Alfredo Moreno y Gilberto, sobre este cementerio en concreto, nos marcan una zona que tienen documentación, que aportan datos en ese espacio concreto, en esa cuartelada concreta y, efectivamente, ahí hemos encontrado. A partir de ahí, lo que tenemos es que delimitar para ver las dimensiones en su longitud, porque lo que sí tenemos es que estamos ante un paralelismo con Nerva. Dentro de una cuartelada, zanja abierta es profeso, de dos metros de ancha, lo que no sabemos es la longitud. Digamos, llevamos una semana, prácticamente, de trabajo, hemos dado y ahora, a partir de ahí, lo que tenemos es que ver la longitud en una de las fosas. Tendremos que confirmar, corroborar, desmentir la zona que, testimonio tradicionalmente, se ha estado respetada como fosa común, tanto e incluso en los mapos, en el topográfico del cementerio, que hay un espacio marcado como fosa común de la Guerra Civil. Tendremos que ir, ahora mismo, en las dos primeras catas, detrás del monolito conmemorativo que se colocó en los años 80, no hemos encontrado nada, ni hay evidencia de que hubiese ahí enterramientos colectivos. A partir de ahí, pues siguiendo habrá escatas para confirmar si tenemos más fosas o ese espacio no fue utilizado como fosa. Andrés, entre estos primeros raptos que han aparecido, puede encontrarse el del Cabo Godoy, a los que Alfredo Moreno y Gilberto Hernández hacen referencia en su libro, al señalar justamente... Ellos marcan en ese espacio, en ese espacio y, efectivamente, pues la arqueología corrobora la documentación escrita. Lo que no sabemos todavía y no descartamos es que haya niveles superpuestos. Es decir, si el Cabo Godoy es de los primeros represaliados y tuviéramos un nivel debajo de esto, obviamente serían posteriores y estaría debajo. Que tenemos este nivel, posiblemente estaría en ese cuerpo. Pero bueno, como ya adelantamos, ahora mismo acabamos de arrancar, estamos haciendo el terreno, tenemos que hacer todavía la prospección geofísica, que sí nos marcaría la profundidad. Estamos a 80 centímetros, si la zanja que abren de primera mano tuviera metro y medio, como tenemos en Nerva, de menos profundidad, seguro que hay otro nivel. Estamos a un metro cuando en este nivel y tendríamos un mínimo otro segundo. ¿Y a ti la experiencia qué te dice? Que cuando estás tratando la tierra, que ahí hay, posiblemente yo no descarto, incluso apostaría por un porcentaje más que menos de que tenemos otro nivel de bajo. Sí. Vale, vale. Bueno, en cualquier caso, para enlazar esta historia del Cabo Godoy habría que contar, obviamente, con las pruebas genéticas de los familiares. Sí, sí, vamos, nosotros podemos aportar o sacar unas conclusiones preliminares, pero a la hora de lo que es la identificación, a ponerle nombre y apellido a cada uno de los cuerpos es las pruebas de ADN, que sí confirman al 100% de que esos restos son de este hombre o de esta persona. Perfecto. Bueno, para terminar, ¿quieres destacar algo más de estos primeros hallazgos? Sí, destacar, bueno, aquí veníamos con unas premisas, como tenemos en Nerva, y ya nos ha pasado en Salameo, al equipo compañero que trabajó en el Madroño, que esta tierra con esta acidez deteriora mucho los restos y aquí una grata sorpresa en el que ahora mismo los restos están en un estado de conservación bueno e incluso muy bueno. Bueno, eso sí nos ha llamado la atención. Posiblemente cantidad de cal, porque hay testimonios orales tanto en Nerva como aquí que le echaban cantidad de cal, cal viva, digamos por el tema de higiene, estamos hablando en meses de muchísima calor, tantos cuerpos, entonces la cal era para evitar esa... ¿Qué ocurre? Que esta tierra contrarresta y enmascara lo que es la cal viva, entonces si tenemos un sedimento sobre los restos de granulometría muy pequeña, posiblemente pueda corresponder a esa cal que la haya contrarrestado esta tierra, pero bueno, es por adelantado, digamos, son las primeras... Bueno, Andrés, mucho trabajo por hacer aquí, aquí tenéis un tiempo muy limitado a ver qué os da tiempo a hacer, ¿no? Porque aquí hay muchísimo trabajo por delante. Sí, sí, vamos, ya te digo, más que el tiempo es lo que es el presupuesto, ¿no? La partida económica que destinan a esto, bueno, como suele ser en estos casos no es la adecuada para ser, digamos, para en profundidad, pero sí, bueno, lo que esté en la mano del equipo técnico, pues llegaremos hasta el máximo de datos que nos podamos aportar y eso sí, delimitar los espacios y descartar las zonas, que es fundamentalmente, y evaluar la posibilidad de realizar una sumación con garantías que en el caso este, pues, 100%. Según el estudio sobre la memoria histórica en la cuenca minera de Río Tinto, entre los restos de las personas que yacen en la fosa común de Río Tinto, también se encuentran los de Policarpio Rodríguez Sabido, tatarabuelo de la alcaldesa de Minas de Río Tinto, Rocío Díaz. Su registro de defunción, oficializado cinco años después de su ejecución, el 2 de septiembre de 1936, recoge que su fallecimiento en el cementerio de Río Tinto fue causado por la acción de las armas militares en el marco de la actual campaña contra el marxismo. Hombre, pues la verdad que cuando hemos venido a esta fosa y hemos visto los primeros restos, pues, hombre, sientes la emoción y ese pellizco en el estómago, ¿no?, que te indica que, bueno, que quizás estás cumpliendo con lo que un día dijiste que tendrías que hacer, ¿no? Es verdad que, como he dicho en otras ocasiones, yo creo que esto es algo que hay que hacer en todos los lugares, por memoria, por justicia, por reparación y por dignidad de las personas que ahí se encuentran. Y, bueno, es verdad que es una meta de las que me planteé, a pesar de que yo no sabía si con el nuevo gobierno de la Junta de Andalucía esto iba a ser tan viable como en otros momentos, ¿no? Pero, bueno, es verdad que la Federación Española de Municipios y el gobierno de España de su mano, pues, bueno, confían en que esto, pues, es necesario por lo que decía, por memoria, por justicia, por reparación, por dignidad. Y, bueno, es verdad que con la subvención que nos ha dado, pues, a mí no me cabió en ningún momento la duda de comenzar cuanto antes, con los permisos, claro está, que tenemos por parte de la Junta de Andalucía. Y, bueno, y aquí estamos, y la verdad que emoción sobre todo. Y a ti te toca esta intervención muy directamente, porque posiblemente tengas aquí a, bueno, a tus antepasados, ¿no? Cuéntanos esta historia. Sí, pues, esta historia es curiosa, porque, bueno, yo siempre supe, ¿no? Me contaba mi abuelo y mi bisabuela, que no murió hace mucho, la hija del que está en estas fosas comunes. Siempre me contaban que yo tenía un tatarabuelo que era muy revolucionario como yo, y que por eso murió, murió por la libertad, ¿no? Él era policía de la República, y, bueno, en su ficha de defunción, que me consiguió Alfredo Moreno y Gilberto en su investigación, y ahí, pues, pude enterarme un poco de todo, en su ficha de defunción sale que, bueno, que murió, ¿no? Asesinado por pertenecer al bando marxista, ¿no? Al marxismo. Entonces, bueno, pues, es verdad que ha sido una historia siempre que han contado, pues, mi abuelo, mi bisabuela, hasta hace poco, ¿no? Que falleció, y ha sido algo como, bueno, hay algo aquí mío, ¿no? Porque yo es verdad que me considero, aparte de socialista, que bueno, que soy todo el que me conozca lo sabe, porque voy por una lista encabezando el Partido Socialista, también soy bastante republicana, y entonces, para mí esto es como mis antepasados, que quizás un poco esas raíces son las que me hacen a mí ser o pensar o sentir como ahora siento, y es verdad que para mí tiene un tono especial, y sobre todo para mi abuelo, porque es verdad que mi abuelo siempre contaba que no sabían dónde estaba, y que su madre pasaron muchísima hambre, ¿no? Porque, pues, una mujer con tres hijas y tu marido en paradero desconocido, como se encontraba en aquel momento, pues, bueno, es una historia familiar, y la verdad que para mí también toma ese tinte un poco de personal, lógicamente, y la satisfacción de que dentro de unos meses o el tiempo que tarden los trabajos, pues, pueda mi abuelo hacerse el ADN y confirmar que aquí está nuestro antepasado. ¿Tú visualizas ese momento? ¿Tienes el momento en el que podrías recuperar los restos de tu tatarabuelo? Sí, yo ahora mismo tengo esperanza, claro. Creo que como yo hay muchos familiares, ¿no?, que por aquí habéis visto estos días que habéis estado, que tenemos esa esperanza de que algún día, pues, yo soy de las que creo que deben de quedarse aquí, donde, lógicamente, con una sepultura digna, y con un letrero donde esté en su nombre, y donde podamos venir a dejarle flores, ¿no?, y sepan que murieron aquí por luchar por una idea, y que fueron asesinados, como bien dice siempre mi compañero Ayala, alcalde de Nerva, que siempre dice, hay que decir muy claro que fueron asesinados. Y es verdad que yo creo que sí, que eso llegará y que podremos darle una sepultura digna y poder, pues, honrarle la memoria como es justo, ¿no?, y que le hagan el ADN a mi abuelo, pues, para mí también toma un tinte de simbolismo, ¿no? Bueno, Rocío, aquí el trabajo se apunta a largo, como en Nerva, que llevan ya cuatro años de intervenciones, y han tenido que necesitar mucha ayuda económica, muchas subvenciones. Esta primera va a dar para delimitar y poco más. ¿Tienes en cartera ya proyectado llamar a más puertas para continuar con este trabajo, que se ve que va a ser arduo, complicado y en la distancia? Sí, yo lo tengo claro, vamos, yo tengo claro que llamaré a las puertas que sean necesarias y, bueno, y el ayuntamiento también, por su parte, aunque económicamente el ayuntamiento no tiene una buena situación, pero creo que esto, cuando se empieza, hay que terminarlo, ¿no? Y como los compañeros de Nerva, pues, han seguido haciendo, creo que hay que hacerlo. Y, bueno, y como alcaldes estamos acostumbrados a llamar puertas, ¿no?, porque nuestros problemas, pues, siempre se solucionan llamando a puertas porque no tenemos otro medio, ¿no? Entonces, esta será una de las maneras y creo que las entidades que están preocupadas o que están implicadas en este tema, pues, puedo nombrarte Diputación, el Gobierno de España, la Federación Española de Municipios, que es en este caso el que confió en esto, es que comenzaran estos trabajos, pues, yo creo que sienten, pues, lo mismo que siento yo y que cuando las cosas empiezan, pues, hay que terminarla. Y, por supuesto que, vamos, que es una meta a la que llegaré. Espero seguir siendo alcaldesa cuando llegue a esa meta, pero, bueno, si no soy alcaldesa cuando llegue a esa meta, espero que el que venga siguiente, pues, tenga el mismo sentimiento que tengo yo. Terminamos, Rocío. Vaya trabajazo el de Alfredo y el de Gilberto con esa memoria vindicada, que ha servido, entre otras cosas, para apuntar a los arqueólogos que empezaron por ahí, ¿no? Hombre, pues, sí. Yo, desde un primer momento, Alfredo y Gilberto, pues, me mostraron su trabajo. El ayuntamiento les ayudó a la edición de esta tesis, porque a mí, yo es que la llamo tesis, porque cualquier persona que haya leído o estudiado una tesis es que tiene todas las características de un trabajo doctoral en todas reglas. Entonces, bueno, yo como alcaldesa creo que era mi obligación, pues, confiar en mis vecinos, que a su vez es que me demostraron con creces que su trabajo era fantástico, bien argumentado, tomando investigaciones de todos los sitios, que yo decía, bueno, pero ¿esto de dónde lo habéis conseguido? Porque es que eran cosas, era increíble, ¿no? Entonces, pues, claro que es un trabajazo y yo quería y creía que ellos eran los justos, las justas personas que debían de estar aquí, pues, asesorando a los arqueólogos y guiando este trabajo, porque creo que es que no, en este momento, en la fosa de Terriotinto no hay nadie mejor como ellos. Los trabajos iniciados en la fosa común de Terriotinto vienen a coincidir en el tiempo con la exhumación que se están llevando a cabo en la localidad vecina de Nerva, que alberga la fosa común más grande de la España rural y donde próximamente alcanzarán las 80 exhumaciones con una estimación de víctimas que podrían superar el medio millar. El camino hacia la restitución del honor violentado y la recuperación de la identidad arrebatada está siendo arduo y complejo, pero tanto autoridades locales como familiares de víctimas no cesarán en su empeño.